Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me he puesto mal, nos pasamos de maldito Luz y bronce junto con el 707 Salgo bonita, me pego una cigala, puta que me he puesto maldito Luz y bronce junto con el 707